Bueno, es que no todo puede ser perfecto, ¿verdad? Tienen un portero como Andrada, que comúnmente ahí medio flaquea, pero si tú me dices qué equipo está dominando mejor su estilo, es Monterrey. Hoy Tigres no tiene ni estilo. Hoy Tigres estamos viendo una mezcla de lo que Coca dejó con lo que el Chima trata de imponer y yo creo que ya debe atreverse a cambiar el once. Ya no repliques el doble punta, ya no quedes bien con nadie, hermano. Ya haz tu once, agarra a tu arsenal y dices, me voy a ir con este, este y este y cambia el once. Se nota claramente que el Chima no está cómodo con el doble punta. Cuando hace los cambios, no genera el doble punta, sino para que saca a Ibañez a los 60 minutos del partido. Porque no le gusta la doble punta, está claro. Estoy muy enojado con Diego Coca, Barrocio. ¿Por qué? Hizo gastar a Tigres cerca de 10 millones de dólares y vendió o mandó fuera del equipo a un campeón del mundo. Lo de Nico Ibañez fue una necedad. Fue un berrinche, fue un capricho. Tigres no lo necesitaba. En este momento no lo necesitaba. Como una urgencia imperiosa, quiero un segundo delantero. Quiero un segundo delantero. Podrías haber traído un delantero tipo Carlos González. ¿A qué me refiero? Un cuate que vaya bien por arriba cuando los juegos están cerrados y tengas que jugar al pelotón. Como alguna vez llegó a ser Madrigal el cambio de rayados. Entra Madrigal, ahí viene el bombazo al área. Sí, sí, un delantero de esos. Y un delantero de esos, el antiguo Barrocio, el típico nueve estaca, ¿verdad? Que se quedaba ahí echando raíces. Necesitabas un nueve para buscar el pelotazo cuando el juego se pone difícil. Son recursos. Es como tener un especialista, un jugador que va bien por aire. Ellos no están para jugar juntos todo el torneo. O sea, esta dupla no nos va a llevar al campeonato. Me atrevo a decirlo ahorita. Fue una necedad del entrenador que dijo, es que quiero jugar como el Atlas con Quiñones y con Furch. Disculpame, pero Nico Ibañez no es Julián Quiñones. Y Gignac tampoco es Julián Quiñones. Gignac es mucho más que Furch y también Nico Ibañez es más que Furch. Pero ojo con esto. En sus funciones de entenderse son mucho mejor Quiñones y Furch en la época de los campeonatos o del bicampeonato de lo que se van a poder llegar a entender Gignac y Nico Ibañez. Y te voy a decir algo, no es por ego del francés, no es porque sea él y que él quiera ser solamente el atacante. Pero no, Gignac está siendo hasta compartido con la posición. Se bota, se sale del área, intenta que el otro jugador llegue pleno. Y no es que esté fallando tanto, al menos en este partido, no sé si falló tanto Ibañez, pero se nota que no está cómodo ni él, ni André, ni nadie. Y ya está repiqueteando el tema en el once. Porque estamos restándole creatividad a la zona media para irnos al frente con doble punta, que no estamos generando el peligro que era necesario. Estaba muele y muele Diego Coca y quiero otro delantero, y quiero otro delantero, y quiero otro delantero. Tenga Coca, aquí está su delantero. Al cuarto para las doce. Oye, ¿sabes qué? Ya me voy. No, ¿sabes qué? Esas cosas, esas cosas aquí no. Y ya creo que ya fueron dos partidos para que el Chima se diera cuenta que no es el doble punta, que Ibañez, lo que haya costado, lo siento mucho, va a la banca. Yo prefiero tener un Ibañez entrando al sesenta que saliendo al sesenta. Prefiero que el cambio sea Ibañez y no Vigón, para ingresar a la cancha. Prefiero que el cambio sea meter atacantes y poner nervioso al rival, a que, ah, metieron a Vigón, hombre, dale, libérate, vamos para arriba. Creo que también nos estamos restando el tener este tipo de futbolistas. Y podemos generar fútbol sin el doble punta. Lo hemos generado, lo hemos hecho. Hombre. Puedes llegar a ser más ofensivo sin dos delanteros. Exacto. ¿Y cuándo te han dicho que por meter más delanteros vas a ser más ofensivo? ¿Qué te parece si sacamos a Ibañez y metemos a Córdoba en la zona de creación? O metemos un extremo como Lainez por la banda derecha y empezamos a bombardear el área con Guiñac. O sea, pero ya tienes creatividad. Carioca pisando el área. Gorriarán llegando también en segunda línea. Y luego ya entra Córdoba a tratar de hacer jugadas por el interior. Desbordando Lainez, desbordando Quiñones, desbordando Chuy Garza. O sea, llegando a apoyar también el caso de Angulo o de Aquino si lo ponen de lateral izquierdo. Estoy hablando hipotéticamente en un encuentro donde el rival esté totalmente replegado atrás y tú tengas que ir a abrirlo. Son mejores opciones que esa. Y luego ya en el cambio que venga el doble punta como recurso, bien lo comentaste, y mandamos balones al área. A ver cuál cae. Ni modo, es parte de... Yo tengo mi once. A ver. A ver. El uno que es el mejor. Nahuel. Nahuel, no hay otro. El mejor del equipo ya de un tiempo para acá. Por derecha. Yo no quito a Chuy. Yo lo dejo. No, para nada. Diego Reyes, Samir y Angulo. No los quito. Carioca, lo saco. Pongo a Córdoba de inicio. Pongo a Guido Pizarro y a Gorriarán. Saca a Carioca. Ok. Quiñoles como extremo por derecha. Dos a perfil cambiado, obviamente. Y André Piedes-Giñac. Ese es el once que creo que le va a dar a Tigres mejores resultados, Barrocio. Sacas a Carioca y metes a Córdoba, que es más interior que Carioca. Honestamente, sí. Para las funciones de ofender. Tiene más gol. Y también le sumas la capacidad de gol que tiene Gorriarán. Y yo creo que así jugaría yo. Aquino por izquierda, Quiñones por derecha. Y en cierto momento, yo creo que esa zona, si se duerme Quiñones y Lainez, va recuperando el ritmo, con el paso de las jornadas, con el paso de entrenamientos, que desempolvemos esa inactividad del Braga y del Betis, le va robando el puesto a Quiñones. Si quieres cerrar partidos, tienes a Carioca. Entra de cambio a cerrar partido. Sacas a Córdoba. Tira la doble contención y pones a volantear al extremo. Quieres más ofensividad, sacas un interior y pones a Nico Ibañez. Tienes recursos para jugar diferente, dependiendo del escenario del partido. O puedes generar más peligro metiendo, por ejemplo, a Lainez por izquierda, sacando ángulo, poniendo a Quino del lateral izquierdo. Y ya tienes una banda izquierda con mucha verticalidad, porque a Quino le puede hacer la pasada a Lainez y le das dos opciones. Encarar, ir a línea de fondo, encarar, mandar el centro a pico del área, o encarar y que te haga la pasada a Quino para que mande el centro en la línea de fondo. O sea, tienes una variedad que ayer no se notó. Yo vi que los cambios eran, sale este y entra este a la misma zona a hacer lo mismo. Pues si lo mismo no está funcionando, porque ya te cambiaron el esquema, arriesga un poco más, hermano. O sea, una cosa es cambiar y otra cosa es la intención con la que entra el cambio. Y yo vi la intención de refrescar nada más la zona, nada más fue eso. Bueno, la pregunta aquí es, semana corta, juegas el sábado. ¿Se va a atrever el Chima a trabajar este partido con menos tiempo de preparación por el tema de la jornada doble? Hacer los cambios que te estoy diciendo, que pudieran llegar a ser. Pero ¿es el momento para hacer un cambio o te esperas hasta la otra jornada después del duelo del Atlas?